En este momento tú eres madre y padre para tu hija, ¿verdad? Así es. ¿Te acuerdas que el papá pretendía también en algún momento tener patria potestad o reclamaba visitas? ¿Eso cómo quedó? Un caso parecido dentro de la parándola en el cual entre Grace Castro y Simón Ora. Grace se fue a los Estados Unidos a vivir con su nueva pareja, ya tiene una nueva bebé allá, y su hija, que tiene con Simón, se quedó en Ecuador. ¿Tú hubieras hecho algo igual? A mi hijo no lo dejo por nada del mundo, revela Isabel Mestanza. ¿Qué pasó con la demanda de patria potestad que tiene con el padre del menor? ¿Qué le diría Grace Castro luego de que ella perdiera el juicio con Simón Mora? Isabel lo cuenta todo para la contra. ¡A coger palco! En este momento tú eres madre y padre para tu hija, ¿verdad? Así es. Absolutamente, en lo económico, en lo moral, en la presencia física y para todo. Para todo, madre y padre para mi hijo, siempre lo he sido y lo seguiré siendo. ¿Y te acuerdas que el papá pretendía también en algún momento tener patria potestad o reclamaba visitas? ¿Eso cómo quedó? Bueno, de ese tema yo no voy a hablar porque ese es un tema muy personal y muy delicado. Pero en todo caso resulta que ahora vemos un caso parecido dentro de la parándola en el cual entre Grace Castro y Simón Mora, que Simón Mora pues no ganó lo que aparentemente era un juicio que pedía Grace, que quería tener la patria potestad del niño, pero no se la dieron porque ya está en los Estados Unidos viviendo con su nueva pareja y Simón está acá con la niña. Bueno, pienso que cada familia, porque somos una familia, bueno, eran una familia, cada familia es diferente, ¿no? Bueno, ahí cada quien vela por su hijo, vela por sus intereses, de verdad, y siempre, siempre debemos de tratar de darle lo mejor a nuestros hijos y de que estemos en un buen ambiente, nada de estos juicios, de audiencias, porque todo esto te daña la mente, el corazón, y todo esto lo percibe la criatura, el niño, y pues también va él ahí chispeado. Pero en todo caso, Grace se fue a los Estados Unidos a vivir con su nueva pareja, ya tiene una nueva bebé allá, y su hija, que tiene conseguimos, se quedó en Ecuador. ¿Tú hubieras hecho algo igual? Mira, sinceramente yo no dejo a mi hijo por nada del mundo. Entonces si me voy, tal vez alguna competencia, regreso, lo llamo, o sea, no sé, yo soy diferente, o sea, ya cada quien hace lo que le parezca y como cree, ¿no? En todo caso, ¿no dejarías a tu hijo por nada del mundo? No, ni a mi sobrina, que es con la que vive conmigo, ni a mi hijo tampoco, no. En todo caso, ¿qué le dirías tú a Grace? ¿Un consejo para ella? No, pues yo le diría que bueno, que haga lo que ella cree que sea lo mejor para sus hijos, porque sé que está embarazada o ya di a luz, ya di a luz, bueno, que ella, la verdad es que la madre siente. Entonces la felicito por su nuevo bebé, ya tiene dos, y qué lindo, qué linda esta nueva etapa también que está viviendo, ahora sí, y que haga lo mejor para sus hijos. De los errores se aprende, así que que haga lo que ella cree que está mejor. Oiga, pero usted está enterita, o sea, no va a parar de querer tener bebés también como usted. Oiga, tengo 35, yo creo que ya no, ya cerré la fábrica. Por Dios, miren esto, miren, miren esto. Usted está como para un party ya. Tengo a mi sobrina, tiene unos añitos, está conmigo viviendo, así que está en una edad bien dura, y tengo a mi hijo que tiene tres, también es una edad dura, así que pues, ahí no más, ahí no más, parece más. Bueno, ahora sí, creo que, Isabelita, ¿a quién le daría la contra? A la envidia, a los malos amigos, a las personas, bueno, que hablan mal, a la envidia, de verdad, no me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!